Hola, ¿cómo estás en español? Hola, ¿cómo estás en español? ¿Cómo estás en español? ¿Qué es el culpo? ¿Otobús? ¿Paya? ¿Nasí? ¿Borreño? ¿Espanyol? ¿Ikan terí espanyol? ¿O qué? ¿Bien, ¿bien? ¿Bien, ¿bien? ¡Helo! ¡Kami lagi di Salamangka, lagi picnic! ¡Ayo! ¿Apaya, makanannya ada rendang? ¿Quién oa? ¿Bien, brocoli, cherry, salak, keripik, sambil terasi? ¿Sedap? ¿Enak, Mak? ¿Lagi makan? ¿Sibuk, lapar? ¿Habes ini, baru jalan-jalan? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.